Bueno, muy buenas, soy Borja del grupo Sin Mala Intención y quiero mandar un fuerte abrazo y felicitar a toda la gente que hace posible Rock and Wrestling por ese undécimo aniversario. Nos vemos en los bares, en los conciertos y por otros 11 años más por lo menos. Un abrazo.